Finoquil Record Sandrelo Toma nota, aquí no se aparenta Nacido en los noventa, criado por mi madre Gracias por tener paciencia, disculpa madre bella Si cuando joven cometí algunas imprudencias Siempre fuiste mi defensa Recuerdo cuando me enseñaste a amarrarme la trenza Larga vida para ti mi reina Que me falte el agua, que me falte el oro Que me falte todo, pero que no me falte mi vieja Para mi la personita más completa Ella es mi guerrera, la que me templa la oreja La que me ama sabiendo que soy la oveja negra Gracias madre por enseñarme como se juega Gracias por aquella vela Gracias por llevarme pa' la escuela Gracias por estar conmigo cuando me dolía la muela Gracias por querer mi madre Gracias por ser esa abuela Gracias a mi abuela por ser una madre tan preciosa Bella, luminosa, muy grande mi diosa Que Dios te bendiga y te proteja Ya te me cuide como su jardín de rosas Que rocilla de agua en la mañana productiva y bondadosa Lo que pida te lo busco y si necesites me la invento Me llena el momento, cuando ríes me pone contento Mi guantalamera para mi mi monumento Gracias por el tamaño que tengo Gracias por enseñarme el acento A pedir permiso cuando paro y a pedir disculpas cuando yo la cago Por lo mismo me disculpo desde adentro Por haberte preocupado por mi madurez de aquellos tiempos Te pido perdón de corazón Le doy gracias a mi Dios porque como tú no hay dos La que nueve meses en su vientre me llevó Larga vida para ti maita vieja tú me inspiras Que será de mi cuando ya no te tenga presente en mi vida Voy a honrar tu nombre, voy a honrar tu despedida Si te vas primero espérame ya arriba Que tú eres la lucecita Amor eterno el negro siempre necesita de maita Gracias por las bendiciones, gracias por mis cuatro hermanos Gracias porque sé que tú le pones los cojones Oye madre escúchame Siempre yo valoraré tu sacrificio El tiempo dedicado en cada parte de tu oficio La columna que le da balance a mi edificio La que me jodía cuando andaba en malos vicios Gracias mami por sacarme del abismo Sin ti la vida no sería lo mismo Mami tú eres como mi algoritmo Sin ti la vida no tiene ritmo Larga vida para ti maita vieja tú me inspiras Que será de mi cuando ya no te tenga presente en mi vida Voy a honrar tu nombre, voy a honrar tu despedida Si te vas primero espérame allá arriba Que tú eres la lucecita Amor eterno el negro siempre necesita de maita Amor eterno el negro siempre necesita de maita